El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ya inició el proceso de judicialización contra tres altos funcionarios de petróleos. Los mexicanos involucrados en el robo de hidrocarburos razón por la que ya abrieron 1700 carpetas de investigación, ya lo tiene el Poder Judicial, estamos esperando fecha para que nos den audiencia y que nos señalen el juez que los va a judicializar, cuando nos den fecha y el nombre del juez, se lo vamos a hacer saber a ustedes, informó el encargado de despacho de la Procuraduría General de la República, Alejandro G. R. T. Z. Manero, durante la conferencia matutina en Palacio Nacional. No se obtuvo respuesta de Pemex, reportero de WSJ responde a AMLO en este primer balance del plan de combate contra el robo de combustibles. El director de la Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, Santiago Nieto Castillo, reportó que esta dependencia ya presentó otras cinco denuncias ante la PGR contra un exfuncionario de Pemex, un exdiputado local, un expresidente municipal y empresarios, quienes blanquearon 10.000 millones de pesos en el sistema financiero. Además, espera que pronto se remitan a judicialización. Hemos detectado transferencias internacionales por montos importantes que oscilan en ocasiones en más de 2 millones de dólares, con adquisición de vehículos de lujo. Hemos encontrado también como servidores públicos adquieren de manera anual bienes inmuebles a nombre propio y a nombre de sus familiares o personas y cercanas, y cómo se compran boletos de avión, cómo se compran joyas, obras de arte, para efecto de blanquear los capitales provenientes de robo de hidrocarburos en el primer caso se detectaron depósitos bancarios por 80 millones de pesos, en el segundo por 150 MDP, el tercero por 186 MDP, el cuarto por 27 MDP y el quinto por 230 MDP y otros 11 millones de dólares. También detalló que ya bloquearon las cuentas de 15 personas y se realizará lo propia con otras 24, quienes fueron detectadas desde que se puso en marcha la estrategia de combate contra el huachicoleo. El titular de la UIF apuntó que en un trabajo conjunto con la Secretaría de la Función Pública, el Servicio de Administración Tributaria, la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, así como la Secretaría de la Defensa Nacional, detectaron 14.000 reportes de operaciones inusuales en los 32 estados de la República, en los que realizaron depósitos en efectivo de 10.000 de dólares en adelante y que demás recibieron otros 200 casos por parte del Centro de Inteligencia de la Sedena, para su eventual análisis. Muchas gasolineras a partir de la reforma energética, lo que hacen es comprarle a Pemex e importar combustible, sin embargo, sus ventas superan las compras. ¿Qué han desarrollado ante Pemex? ¿Qué significa eso? Esa afluencia no puede ser otra que el suministro de huachicol Santiago Nieto.